Ayer me quedé muy triste, no quise ver tu partida Reconocí como hombre, que triste es la despedida Al saber que me dejaste, con toda el alma partida Hay cuantos recuerdos quedan, al despedirse a un amor Y que terrible es la ausencia, que triste es el corazón El hombre por siempre sufre, pa' quitarse la pasión No quise ver tu partida, mal no me juzgues cobarde Sabes cuanto me ofendiste, pues no quisiste casarte Tanto tiempo te esperé, pa' en esa forma pagarme Hay cuantos recuerdos quedan, al despedirse a un amor Y que terrible es la ausencia, que triste es el corazón El hombre por siempre sufre, pa' quitarse la pasión No quise ver tu partida, mal no me juzgues cobarde Sabes cuanto me ofendiste, pues no quisiste casarte Tanto tiempo te esperé, pa' en esa forma pagarme